Tanto precolombina, como en el antiguo Egipto, como en los sumerios, etcétera, etcétera, decían lo siguiente en su historia, una vez que pudieron ser traducidos su idioma, escarbados en la piedra. Decían, nosotros, los seres humanos, te lo revito, de las distintas culturas en distintos continentes, estamos profundamente agradecidos a los dioses, imagínate, que viajaron a través del cosmos y descendieron de las estrellas para enseñarnos matemática, organización política, agricultura, astronomía, etcétera, etcétera. Hasta ahí, uno puede decir, bueno, obviamente lo que estamos leyendo acá es parte de una religión primitiva, en donde ellos, cuando miran las estrellas y ven este festín mágico de luces que aparecen en el cielo, es la interpretación que ellos dan de que esas son los albergues, las guaridas, las casas de estos dioses que todo lo han creado e inventado. Pero aquí viene lo bueno, ellos dicen, afirman que hablaron con los dioses, no es solo una idea. Cuando ellos bajaron... ¿Y cómo los describen? Exacto, aquí viene lo genial, porque ellos comencen a decir, los dioses fondadosos que nos enseñaron todo esto y que convivieron con nosotros una infinidad de años, son más o menos así. Una descripción de ellos se encuentra en el Museo de Arte Natural de Estambul, obviamente en Turquía, conocida esta escultura, que fíjate que por mucho tiempo la sacaron de exhibición, pero a pedido de gente como Erich von Daniken o Secaria Zichen, que es uno de los grandes investigadores de la arqueología paralela o esotérica. Este es el resultado. Por favor, imagínate, ¿cómo eran los dioses? Preguntaba obviamente la jazz. Así ellos decían, estos son los dioses. Por favor, dime si esto... Mira el comparativo. Arriba obviamente la escultura original, abajo obviamente... Ah, es una nave. Es una nave. El zapatito, la botita. El zapatito, perdóneme, atrae el sistema de propulsión como cualquiera. Exacto, un cohete. Podría reconocer, obviamente, un cohete, digamos. Vierno Doyuna. Vierno Doyuna. Se acuerda. Bueno, pero imagínate, arriba obviamente está la escultura en sí y cuando abajo vemos, digamos, la descripción de las líneas específicas que conforman este dibujo, vemos a alguien que, perdóneme, está con un casco. Está, valga la comparación, como estos trajes de Michelin, que son los trajes de astronauta inflados. Se nota que tiene una cúpula. Va a decir, está encerrado en algo, pero que es transparente. Sí. Obviamente, el vidrio o toda forma, digamos, de cabina, ventana, no existían. Bueno, ¿saben qué edad tiene eso? Cuatro mil quinientos años. Cuatro mil quinientos años. Entendemos que llevaba poco tiempo los hombres las primeras intenciones de tratar de comunicarse con escritura y ya ellos, en honor, con un esfuerzo magnánimo, estaban describiendo a los gentiles dioses que, según ellos mismos, los propios dioses, les decían, ¿de dónde vienen? De esa estrella, del conjunto de Orión, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y cómo eran? Que describían exactamente las cosas que veían, eran de esta manera. Pero más increíble aún, remontándonos al antiguo Egipto, existe lo que se conoce como el Salón de Seti, o la Caverna de Seti, que es la manera en que los dioses se transportaban. Lo que van a ver es para no creerlos. De hecho, esto es parte del turismo, digamos, para aquellas personas que van a Egipto. Estas son esculturas, digamos, patrimonio nacional, que obviamente no tienen, digamos, ningún tipo de fraudulencia intervenida, que obviamente no se han tocado por el hombre. Atención. Pero lo que estamos viendo ahora es esas escrituras, por favor. ¿Cómo ovni? Perdóname. ¿Helicóptero? Un helicóptero, un avión. ¿Un avión? Hay un submarino. Mira, están los comparativos. Viejo, cogele el anterior, por favor, póngale el río. El tan número 2. ¿Tan número 2? Mira, y algunos, digamos, no chistosos, sino que embalados hicieron comparativos con las naves de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Pero fíjate, eso... ¿Y eso fue tallado hace cuántos años? Eso fue tallado, imagínate, en la época de los faraones, en el Antiguo Egipcio. O sea, cantidad de miles de años, previo a Moisés, en el Antiguo Testamento. Viejo, ¿cómo negar eso que tenemos ahí? Eso fue tallado en el helicóptero. Eso claramente es un helicóptero donde se ven las aspas. Y, atención, que lo que estamos viendo, para que no recalcar duda alguna, dicen ellos que las escrituras que están ahí eran las naves de los dioses. Y son objetos que los podemos reconocer hoy día y que, una vez más, vuelven a plantear la hipótesis de si son viajeros o no en el tiempo. Una nave que alguien la compara con la de la serie Los Thunderbirds, ¿cierto? Pero que claramente tiene alas, tiene un alerón, obviamente, de cola para manipular esta nave y, obviamente, pareciera que fuera de carga. Es como estos tremendos aviones militares, que son como los Hércules, que son para transportar otro tipo de maquinaria y que era clásico en la serie de Thunderbird 2. No se quedan ahí. Tenemos otro más, que, obviamente, es con una especie de deslizador, que no sabemos si es de característica anfibia, pero que parece también tener la tendencia de ser el clásico prototipo, digamos, de una nave que se desplaza, ya sea por tierra, tierra-agua o tanto...